¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podrá quererte, podrá amarte como yo, más que yo ¿Quién? Dime quién Podrá quererte, podrá amarte como yo, más que yo Volverás arrepentida en busca de mi cariño, como yo, nadie te amará Volverás arrepentida en busca de mi cariño, como yo, nadie te amará Volverás, volverás a mis brazos otra vez, porque como yo te amé, nadie te amará Volverás, volverás a mis brazos otra vez, porque como yo te amé, nadie te amará Arrepentida volverás, porque nadie te amará como yo Estudio Pérez Music ¡Mega fiesta! ¿Quién? Dime quién Podrá quererte, podrá quererte, podrá amarte como yo, más que yo ¿Quién? 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 Dime quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte como yo, más que yo Volverás arrepentida en busca de mi cariño, como yo, nadie te amará Volverás, volverás a mis brazos otra vez, porque como yo te amé, nadie te amará Volverás Volverás, volverás a mis brazos otra vez, porque como yo te amé, nadie te amará Júlice Meira, Esteban García, Villarén Producciones, por todo el Perú